¡Naru! Yo tendré que sobrevivir y tú intentarás matarme. Si yo mato al dragón de Len, yo gano. Pero si tú puedes matarme antes de que llegue allí, tú ganas. ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, yo quiero este dinero, Atos! ¡El ganador se lleva todo ese dinero a casa! ¿Por qué estás de Steve, Atos? No, yo tengo mi skin normal, Naru. No estoy de Steve. ¿Para mí estás de Steve? ¡Ay, no lo sé! Debe estar bugueado. Solo que tengo una vida. Si yo muero, pierdo. Pero lo que Naru no sabe... ...no me está escuchando ahora... ...es que tengo poderes de superhéroes. ...para escapar de él. Puedo transformarme en Superman, en el hombre araña, en Pool... ...y hasta en Flash. Atos, deja de hablar silenciado. ¿Por qué no lo estoy escuchando? Lo que estabas diciendo es que... ¡3, 2, 1, comenzamos! ¡Comenzamos! Ya puedes empezar a perseguirme. Vamos, corre. Corran, amigos, corran. Ven aquí, ven aquí, Atos. Ven aquí, Atos. ¡Quiero ese dinero! Yo voy a llegar al templo del desierto. Entraré en ese templo del desierto antes de que Naru me atrape. Ya tengo todas las armaduras aquí en mi inventario. ¡Ay, Naru está aquí atrás! ¡ Naru está aquí atrás! Entro al templo del desierto rápido. Ya entré aquí y me esconderé. No me está viendo. Atos, ¿dónde estás, Atos? No me está justo allí buscándome, amigos. No me está viendo aquí atrás. Llegó la hora de colocarme la ropa de Flash. Y ahora puedo correr a super velocidad. Atos. Solo debo activar la super velocidad. Allí voy. Pasaré corriendo por él. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué fue eso, amigos? Va a ser un rayo aquí frente a mí. ¡Vaya, amigos! ¡Flash corre muy rápido! ¡Puedo escapar del templo del desierto! ¡Oh, mírale ahí! ¡El rayo está pasando de nuevo! ¡Un rayo amarillito pasando por ahí! Amigos, voy a correr muy lejos de Nauru. ¡Correré muy lejos! ¡¿Dónde él no me atrapará?! Debo estar volviéndome muy loco, amigos. Pero, ¿dónde está Atos? Atos había entrado aquí en este templo. Ya que no estoy encontrando a Atos, aprovecharé y recogeré el cofre de este templo. En este cofre tenemos oro. En este otro tenemos más oro. Y más oro. ¿Estos tipos son un guatamán oro? Yo tengo un GPS que me dice siempre en dónde está Atos. Y ahora está apuntando a esa dirección. Significa que Atos se fue corriendo hacia ahí. Como ya corrí lejos de Nauru, ya no usaré la armadura de Flash. Ahora utilizaré mis poderes de Hombre Araña. Eso porque quiero hacer una trampa para Nauru. Cuando estoy de superhéroe, puedo destruir los bloques mucho más rápido. En realidad no necesito recoger ningún ítem. Solo debo ir jugando de superhéroe hasta llegar al dragón de Len. Amigos, Atos está muy cerca. Atos está muy cerca. ¡Lo estoy sintiendo! Listo. Es cabelo yo en donde encerraré a Nauru y creo que ya viene. Oh, miren, miren. ¡Hombre Araña! ¡Hombre Araña! Dios mío, es el Hombre Araña, amigos. ¡Hombre Araña! ¡Hombre Araña! ¿Tú sabes a dónde fue Atos, Hombre Araña? Me está pidiendo cosas. Intentaré usar una tela. Una tela para calarlo. ¿Qué pasó, Hombre Araña? ¿Por qué me tiras tela? Ahora llevo en un hoyo. ¡Ay, suéltalo! El Hombre Araña casi me mató. ¡El Hombre Araña casi me mató! ¿No se supone que tú salvas a las personas? El Hombre Araña tiene otra habilidad con la que puedo usar una tela especial. Usemos esto y lancemos el Anaru. Así. Miren. Está. Está congelado. ¿Qué fue eso? No podía moverme. ¡Oye, Hombre Araña! ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Sácame de este hoyo! ¡Que quiero encontrar a Atos! ¡Se quedará congelado de nuevo! ¡Así no lo estará preso! ¡Hombre Araña! ¡Sácame de aquí! ¡Necesito encontrar a Atos! Si él gana esta cosa, perderé el dinero. Ya que el Hombre Araña no me ayudará, amigos. Salve de aquí y buscaré a Atos yo mismo. Ahora puedo hacer una barrera de telas así. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué es esto? ¡El Hombre Araña me mató! Muy bueno. Pero volví de atrás. ¡Ay, no, amigos! ¡Ahora estoy aún más lejos de Atos! ¡Ay, ya ni siquiera sé dónde está! ¡Sólo que hay un problema! Para poder completar Minecraft, tendré que hacer un portal del meter. Entonces, no, no hay de otra. Tendremos que bajar a las cuevas. Y aquí en el desierto no hay ninguna entrada de cueva. ¡Necesito encontrar una entrada de cueva! Acabé de transformarme en Hulk y ya vine a una cueva. Lo más genial de ser Hulk es que estoy muy fuerte y puedo acabar con cualquier mob. Cualquier mob en verdad. De un único gol. Toma, Kripp. Toma. Bueno, tal vez dos gols. Utilizaré esta ropa de Hulk con la que también puedo saltar muy alto. Para ver si logro encontrar diamantes aquí en esta cueva. Atos está aquí en esta cueva. Mi brújula está indicando algo muy loco. Esto creo que está bugado, ¿eh? Miren esto. Dice que está aquí. Ya que ya acabé con los mobs de aquí, me sacaré esta armadura y me pondré ahora en la del Iron Man. Me pondré ahora en la de Iron Man. ¡Ah, sí! Y ahora tengo otros poderes. ¿Cómo volar? ¿Ver a través de las paredes? Esperen. ¿Quién es ese? Es Naru. Naru está viniendo. ¿Qué? Atos estaba aquí. Vi a su nigga ahí enfrente y desapareció. Ay, Iron Man. Vaya, esto es muy genial. ¿Tú ves de Atos? Yo, yo, yo. Solo vean. Vean, Naru. Como si fuese un robot. Y puedo usar ahora el repulsor en él. Toma. Toma. Oye, Iron Man. Solo quiero saber dónde está Atos. ¡Ah, no necesito golpearme! ¡Ay, no! Tengo armas también. ¡Que disparan! ¡Vaya, esto es muy bueno! Naru, fuera de mi cueva. Ahora escogeré a este. Y explota. No, eso no explota. Entonces usaré este propulsor. Toma. No, 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 no. Dios mío, el hombre de hierro me está golpeando. ¡No, no, no! ¡Ay, ya me mató! ¡No maté! Ay, amigos, ¿por qué están pasando cosas extrañas que me matan todo el tiempo? Y ahora que estoy libre de Naru, puedo recoger algunos diamantes que están justo aquí en mi frente. Romperé estos diamantes. Ah, amigos. Atos está muy cerca. Solo que debo encontrar un lugar con obsidiana. Allí hay obsidiana. Y ahora me puse la ropa de Wolverine. Atos está por aquí, amigos. Atos está ahí enfrente. Yo... ¿Qué? ¿Wolverine? ¿Me vas a atacar? ¿Wolverine? Ay, no, 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 no. Extrajo sus galletas hacia afuera. Amigos, parece que invirtió. Parece que se invirtió. Soy yo el que está cazando. Solo miren, Naru está justo aquí. Puedo romperlo. Y voy a atacarlo con las garras. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vente! ¡Ay, ya está sangrando! Está sangrando mucho. Ahora, ahora. Necesito salir de aquí. No, 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 no. Corre, 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 corre. Me he atrapado. Creí que yo lo había atrapado. Estoy acorralado. ¡Estoy acorralado! ¡Ay, no! ¡Me fué del huevo! ¡No me atraparás, Naru! ¡No me atraparás! ¡Ay, todos los superhéroes me están atacando! ¡Qué rabia! Aprovechamos que Naru perdió más tiempo. Íbamos rompiendo estas obsidianas. Ahora tardará un tiempo hasta llegar aquí a la cueva de nuevo. Me coloqué la armadura de Iron Man de nuevo. Porque ya recogí todas las obsidianas que estaban aquí. Y ahora utilizaré mi superpoder para salir volando de esta cueva. Volví a las cuevas. Volví a las cuevas. Y ahora debo buscar a Athos. Debo estar por aquí. Un momento. ¿Obsidianas? ¡Ay, no! ¡Recogí un montón de obsidianas! ¡Vilen este hoyo en el suelo! ¡Ah, amigos! ¡Él debe estar muy adelantado! ¡Sí, está muy adelantado! ¡Ah, dónde será que está Athos! ¡¿Dónde será que está Athos?! ¿Escabó hacia arriba? ¡Dios mío! ¡Qué peligro! ¡Escabó hacia arriba! ¡Ese hoyo de donde salí está cerca de una aldea! ¡Es aquí en esta aldea donde haré el portal! ¡Muy bien, amigos! ¡Salí por el mismo hoyo que Athos! ¡Y mírenlo! ¡Está ahí! ¡Mírenlo! ¡Está ahí, amigos! ¡Naru me encontró! ¡Naru me encontró! ¡Estaba buscando un lugar para hacer el portal! ¡Athos! ¡Ven aquí, Athos! ¡Allí viene, allí viene, allí viene! ¡Estoy sin armadura, amigos! ¡Necesito colocarme en armadura rápido! Amigos, entraré en medio de los árboles ¡No me encontrará! ¡Me perderé nada de vista aquí en medio de los árboles! ¡Oye, Naru! ¡Le pediré ayuda a Superman! ¡Le pediré ayuda a Superman! ¡Ah, Superman! ¡Ah, Superman! ¡No le pidas ayuda! Amigos, ¿dónde está Athos? Bien, amigos, creo que yo desviste... ¡No me está encontrando! ¡No me está encontrando! Ahora, me vestiré en la armadura de Superman ¡Ah, pero Naru ya no me encontrará! ¡Porque ahora vuelo! ¡Igual a Superman! ¡Y tengo visión de rayos X! ¡Y está allá abajo buscándome! ¿Pero qué pasó, amigos? ¡Athos se transformó en un árbol y desapareció para siempre! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué es esto! ¡A no molestar a no estar atacando a Athos! ¡Ay, no, no, no! ¡Es Superman ahora! ¡Es un Superman! ¡Es Superman que me está atacando ahora! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Y me mató también! ¡Vaya, miren el poder de destrucción de este rayo de Superman! ¡Muy bien! ¡Regresaría a esa aldea! ¡Ay, no, 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 no! ¡Eso! ¡Esta ahí, Superman! ¡No iré a esa aldea! ¡Ya no iré a esa aldea! ¡No, no, no! ¡Ustedes hacemos ahora en este lugar! ¡Porque voy a usar mis obsidianas para hacer un portal al Nether! Como no tengo mechero, utilizaré mi visión de rayo láser para encender el portal. ¡Vamos, enciéndete! ¡Miren, funcionó, amigos! ¡Y qué me ves, aldeano! ¡Qué me ves! ¡Bien! Creo que Superman salió de la aldea. Creo que ya se fue de la aldea. Parece que Athos estaba aquí cerca. Estaba sintiendo su olor. ¿Pero qué es esto? ¿Ve algo morado ahí? ¡Ah! ¡Es un portal! ¡Athos entró al Nether! ¡Debo seguirlo! ¡Debo seguirlo! Ya que estamos en el Nether, necesitamos buscar ahora una fortaleza. En la fortaleza de los Blazers. Solo que está todo rodeado de lava. Entonces me equiparé mi armadura de hombre araña. Y puedo utilizar las telas para moverme de un lugar al otro. Solo debo balancearme así. ¡Wow! ¡Wow! Y puedo ir lanzando telas. ¡Me estoy volviendo muy bueno en esto! Y acabé de encontrar aquí una fortaleza. Muy bien, amigos. Llegué aquí al Nether. ¡Llegué aquí al Nether! ¿Dónde está Athos? ¿A dónde fue? Acabé de transformarme en Deadpool porque ahora tengo super ataques. Puedo usar estas espadas de un modo mucho mejor. Solo debo descubrir en dónde están los Blazers de esta fortaleza. ¡Oh! ¡Miren, amigos! ¡Encontré la fortaleza! ¡La fortaleza está justo aquí! Voy a entrar en ella. De seguro, Athos, está en esa fortaleza. Estoy viendo el link de Naru. ¡Está allí cerca! Solo que también estoy oyendo sonido de Blazers. Deben estar por aquí. ¿Será que están aquí arriba? Intentemos usar nuestra granada. ¡Lánzala aquí arriba! Haré esto. Intentaré romper aquí. ¡Allí! ¡Allí arriba! ¡Allí están! Solo pasemos por aquí, justo por encima de la lava. Y allí están. Solo usaré mi poder de las super espadas para atacar a todos estos Blazers. Amigos, estoy oyendo explosiones. ¡Ay, Dios mío! Debe estar por aquí. ¡Miren! ¡Athos eres tú! ¡Athos! ¡Estoy llegando cerca, amigos! ¡Estoy llegando cerca! ¡Lo estoy sintiendo! Tengo 11 varitas. Y estoy oyendo a Naru acercándose, amigos. Tendré que cambiar. Tendré que cambiarme a otro héroe. Porque este no es bueno para enfrentar a Naru. Amigos, solo miren. Fue aquí. Es aquí donde estaba explotando. Miren. ¡Athos debe estar aquí cerca! ¡Debe estar aquí cerquita! ¡Vaya, Naru está justo allí! ¡En los Blazers! Ahora me pondré a Hulk. Con Hulk puedo enfrentar mejor a Naru. Y entonces utilizaremos el super smash. Miren. ¡Naru está allí arriba, amigos! ¡Naru está allí arriba! Aquí. Ahora usaré mi super golpe en él. ¡Ay! ¿Qué es eso? Es Hulk. ¿Pero por qué Hulk tiene el nombre de Atos? ¿Cómo así que muestre mi nombre? ¿Athos es tú, Atos? No, 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 no. Me estás sospechando. Me estás sospechando. Usaré el super golpe de nuevo. ¡Ay, no! Es Hulk. Ahora no es momento de saber si es Atos. ¡Hulk me está golpeando! ¡Ay, no! ¡Morí de nuevo! ¡Vaya, amigos! ¡Logré derribar a Naru de abajo! ¡Sólo que vio mi nombre! ¡Porque estaba apareciendo mi nombre! ¡Mi nombre no debía aparecer! Amigos, el nombre de Atos estaba en Hulk. Eso es muy extraño. ¿Será que en realidad ese Hulk era Atos disfrazado? Amigos, me sacaré esta armadura de Hulk porque esto no me está sirviendo. Naru casi nos descubre. Y ahora debo regresar al mundo normal. Entonces encontraré mi portal de nuevo. ¡Para recoger a Ender más! ¿Qué es eso, amigos? Hay un zombisote grandote ahí. ¡Miren! ¡Santo cielo! ¿Pero será que fue Atos el que puso esa cosa ahí? Parece que está protegiendo el dinero, ¿no? ¡Dios mío! ¡Qué zombisote más enorme! A pesar de que el zombisote esté ahí, Atos está en esa dirección, hacia el desierto. Yo debo ir ahí rápido, antes de que lo pierda de vista. Intentemos usar un misil. Un misil por el Enderman. No sé. Se teletransportó también. No funciona. Deben ser ataques de golpes. Y si usa el propulsor, creo que funcione. No, no está muy cerca. Vayanaro está muy cerca. ¡Ay, amigos! Vamos a escondernos aquí. ¡Ay, no, no, no! ¡Escondámonos aquí! Será mejor que me cambie esta armadura. Será mejor que use la de Deadpool. Eso porque Deadpool es el único que usa espadas. Y las espadas funcionan bien contra los Endermans. ¡Es raro! ¡Naru está aquí cerca! Ah, primero usaré mi poder en él. ¿Qué es esto? ¿Deadpool? ¡No, no, no! ¡Sal de aquí, Deadpool! ¡Sal de aquí, Deadpool! ¡Ay, uno más de esos héroes raros! ¡Y se la pasan matándome! ¡Ah, pero vendrás aquí! ¡Ah, vendrás aquí! ¡No, no, no, no! ¡Rafloce! ¡Vete! ¿Y allí? Allí hay otro Enderman. Intentemos usar ahora nuestro poder en él. Toma. ¡Vamos, Katana! ¡Wow! ¡Lo logré! Ahora solo debo derrotar a varios Endermans usando el poder de Deadpool. ¡Ay, amigos! ¡Morí de nuevo! ¡Morí de nuevo! Y ahora salieron estos montones de zombies que me están molestando y no puedo llegar hasta Atos. ¡Y aquí hay otro Enderman! ¡Otro Enderman! Vaya, no puedo usar el poder en él, pero puedo teletransportarme directo a él y empezar a golpearlo con mi superespada. ¡Vuelve aquí, Enderman! ¡Vuelve aquí! ¡Que yo también tengo teletransporte! ¡Toma! Creo que este era el último. ¡Ya tengo 17 perlas de Len! Amigos, esto está muy raro. ¿Por qué siempre en donde está Atos hay un superhéroe? ¿Por qué ese Hulk tenía el nombre de Atos? Ahora que tengo estas perlas, transformemos estas varitas en polvo de Blaze, unámosla con las perlas de Len y hacer varios ojos de Len. Y el resto del polvo de Blaze voy a arrojarlo. Ahora solo debo ver hacia qué lado está la stronjol. Está por allí. Voy a equiparme mi ropa de Superman para ir volando en esa dirección. Amigos, Atos está avanzando muy rápido. Eso es extraño. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Paso Superman volando? No. Esperen, esa es la cabeza de Steve. Esa es la cabeza de Steve que Atos tenía. ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Llegaré muy rápido a la stronjol! Ahora tiene sentido, amigos. ¡Ahora tiene sentido! Los superhéroes están donde siempre está Atos. Y ese Hulk que tenía el nombre de Atos. ¡Me cambié en el Flash porque estaba volando y volando y volando hasta 6 horas de día! Y aún no lo encontré. Déjame lanzarlo una vez más. Aquí está, amigos. Esperen. Se invirtió el lado. Miren. Miren eso. Se va hacia abajo. Creo que es en este lugar. Puedo usar mis poderes de Hulk. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el superpoder de Hulk! ¡Usa ese Smash! Aquí. ¡Ve bajando! ¡Ve bajando! Y ahora usaré el mayor poder de todos que es el World Breaker. ¡Es el que destruye todo! ¡Ay, Atos! Vino a esta dirección. ¡Vino a esta dirección! Solo que aún no lo encuentro. ¡No lo encuentro en ningún lugar! Acabé de caer aquí en la Stronghold. Y miren eso. Mi hoyo hidió justo en donde está el portal. Ahora solo debo encender este portal de Len. Solo debo colocar los ojos aquí y se encendió. Amigos, él está por aquí. ¡Él está por aquí! ¡Él está por aquí en algún lugar! ¡Lo estoy sintiendo! Necesito tener mi ropa a la de Batman. Porque creo que será más fácil de enfrentar al dragón. ¡Y allí nos vamos! ¡Allí vamos al Len! ¡Ay, Atos se fue al Len, amigos! ¡Atos se fue al Len! ¡El lo logró, amigos! ¡Lo logró! Ya está en el Len. ¡Debo encontrarlo rápido! ¡Un ojo! ¡Oh! ¡Encontré un ojo en el suelo! Déjame lanzarlo. ¿En dónde está la fortaleza? Ahora que estoy en el Len necesito romper estas cosas que regeneran vida del dragón. Cuando lo mate ganaré el juego. Entonces escojamos el boomerang de Batman explosivo. Entonces solo debo lanzarlo por aquí que va a explotar. Solo miren. ¡Explotó! ¡Perfecto! Y lo mejor es que Batman también vuela igual a Superman. Miren, amigos. Aquí hay más ojos. ¡Hay más ojos! ¡Hay un gran hoyo! ¡Un gran hoyo! ¡Bajaré en este hoyo! Porque este hoyo me huele a Atos. ¡Uy, miren, amigos! ¡Solo miren! ¡Oh, miren nada más! ¡Este hoyo tiene un portal ahí abajo! Yo voy a caer. Y voy a caer justo en ese portal. ¡Estoy casi acabando con todas las torres del dragón! Solo que, amigos. ¡Naru acabó de llegar aquí! ¡Ah, pero acabaré con él! ¡Ah, pero acabaré con él! ¡Aquí le lanzaré boomerangs explosivos! ¡Toma! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Toma! ¡Lo mejor es que estoy invisible! ¡Astros! ¡¿Qué cosas son esas?! ¡Estoy invisible gracias al poder de Batman! ¡Y no me está viendo! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le di un golpazo! ¡Y no maté! ¡Ay, amigos! ¡Me morí! ¡Pero ya estoy regresando! ¡Ya estoy regresando ahí, Helen! ¡Acabemos ahora con todos los cristales! ¡Listo! ¡Listo! ¡Acabé con todos! ¡Ahora, amigos! ¡Solo debo bajar y cambiar a otro! ¡Iré como Superman! ¡Que aquí puedo usar la visión de rayos lásers! ¡Visión de rayos láseres al dragón! ¡Toma, dragón! ¡Toma! ¡Es inmune al rayo láser! ¡Amigos! ¡Ya estoy en el EN! ¡Estoy de nuevo en el EN! ¡Atos! ¡Ya sé que eres tú, Atos! ¡Baja aquí! ¿Qué? ¿Naru regresó? ¡Ay, no importa! ¡Él ya sabe que soy los héroes de todos modos! ¡Solo debo cambiar aquí para otro más fuerte! ¡Será cool! ¡Ay, Atos! ¡Ven aquí, Atos! ¡Te atrapa, Atos! ¡No harás nada! ¡No harás nada! ¡Toma puñetazo! ¡Naru murió una vez más! ¡No podrá atraparme! ¡Este no es lo suficientemente bueno también! ¡Intentémoslo con Iron Man! ¡Con Iron Man funcionará! ¡Atos! ¡Ven aquí, Atos! ¡Puedo disparar desde lejos! ¡Así como estoy disparando a Naru! ¡Solo que no puedo disparar al dragón! ¡Ven, dragón! ¡Ven, voy a dispararle! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 dragón! ¡Lo bueno es que con Iron Man también puedo volar! ¡Puedo volar de este modo! ¡Ningún arma de Iron Man está funcionando contra el dragón! ¡Nunca pensé que esta sería la parte más difícil! ¡Y Naru está allá atrás de nuevo! ¡Pero hay un superhéroe que aún no he usado! ¡Ay, Naru viene allá atrás! ¡Ven aquí, Atos! ¡Ven aquí, Atos! ¡Ven aquí, Atos! ¡Ven aquí, Atos! ¡Tiene supergarras! ¡Con Wolverine funcionará! ¡Voy a usar sus garras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, toma, ataque! ¡Necesito extraer mis garras! ¡Vete, Naru! ¡Vete! ¡Ay, Atos, no! ¡Y como Wolverine también puedo volar! ¡Y usaré mis garras para atacar al dragón! ¡Vaya! ¡Ahora sí está recibiendo daño! ¡Ah, usaré mis superpoderes en él! ¡Miren esto! ¡Ahora su vida está bajando! ¡Toma, dragón! ¡Toma, toma! ¡Ah, estoy casi acabando con él! ¡Con mis supergarras! ¡Naru, Naru! ¡Te ganaré, te ganaré! ¡Eh, mira, la vida del dragón! ¡No, no, 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 Atos! ¡Ah, Atos! ¿Cómo haces para volar? ¡Tresclé los poderes de Superman con los de Wolverine! ¡Baja aquí, Atos! ¡Baja aquí! ¡Vamos, baja aquí para que te vea! ¡No bajaré nada! ¡No bajaré nada! ¡Sí me bajo! ¡Ah, tengo una buena idea! ¡Puedo bajar porque el dragón intentará atacarme estando allá abajo! ¡Atos, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos, ven aquí! ¡Para nada, para nada, para nada! ¡Solo mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma! ¡Vaya, hice mucho daño y se murió! ¡Naru, sabes lo que eso significa! ¡Sabes lo que eso significa! ¡Que yo gané! ¡Y tú perdiste! ¡Yo obtuve todo el dinero! ¡No significa que hiciste trampas! ¿Por qué no dijimos nada de poder llevar trajes de superhéroes? ¡No hice trampas de nada! ¡Dejen like y suscríbanse al canal! ¡Y ahora, Naru sentirá el poder de mis garras también! ¡Adiós!